Hoy recobra mucho más sentido nuestra militancia cotidiana, recordando a nuestros compañeros y nuestras compañeras, recordando a nuestros mártires, porque eso es lo que nos sigue movilizando. Hoy, tal vez bajo otras consignas, pero que seguimos soñando con transformar la sociedad, con desterrar y destruir al capitalismo, que es el sistema injusto y que es justamente el resultado de esas políticas. Compañeros y compañeras, me parece que en el día de hoy vamos a tener que discutir mucho, porque muchos de ustedes y muchas de ustedes son protagonistas de nuestras organizaciones y hay que reafirmar ese compromiso y ese protagonismo para no solamente construir las organizaciones de base de las cuales cada uno y cada una de ustedes pertenece, sino también para construir nuestra central que está de cara a un congreso en el mes de diciembre que necesitamos fortalecer para que la voz de los trabajadores y las trabajadoras pueda irrumpir en estos momentos difíciles que nos toca vivir como pueblo. Así que compañeras y compañeros, que tengan una excelente jornada de debate, anímense a hablar, anímense a participar y anímense también a tomar el destino en sus manos porque necesitamos esta juventud, esta juventud maravillosa que no viene a transitar este momento presente así nomás, sino que tiene que tomar el desafío de construir una patria para todos y para todos. Así que bueno, fuerza y buen debate y buena jornada compañeros y compañeras. Hoy ustedes saben mejor que nosotros todo lo que cuesta, ¿no? Una de las realidades es que hay muchísimos pibes y pibas, no solo que no llegan a la facultad, sino que no llegan a terminar el secundario. Y entonces después cuando nos piden experiencia para laburar o títulos, ¿no? Se hace recontra cuesta arriba y nunca logramos salir de ese círculo de exclusión, de discriminación. Entonces con la organización en los barrios, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, que podamos cada uno o cada una abrazar un compañero o una compañera, sumarlo, invitarlo a compartir desde las actividades deportivas, culturales y de ir creciendo hasta dar todas las discusiones políticas para saber que nosotros también tenemos una voz para hacernos escuchar y para plantear nuestros sueños. Me pone muy feliz ver que cada día hay un joven más apostando a construir la CTA desde el proyecto político que nos une, desde nuestra identidad de clase trabajadora y apostar a que lo que pasó ese 16 no se olvide en relación a que seguimos sosteniendo las banderas de la justicia y seguimos sosteniendo las banderas de derechos humanos y en ese sentido no queremos que vuelva a pasar eso. Y por eso nos tenemos que reunir y por eso nos tenemos que juntar a debatir y a pensar qué es lo que está pasando en este momento actual que puede ser un indicio de aquellos momentos de represión el 16 de septiembre de 1976 cuando ya había comenzado la dictadura. En este 16 de septiembre recordando los 45 años que han transcurrido de aquella noche donde pensarlo parece increíble que un grupo de militares, de policías, de agentes de servicio penitenciario armados hasta los dientes, entrando en las madrugadas para secuestrar pibas y pibes adolescentes cuesta creer esto cuesta mucho creer esto para secuestrarlos, torturarlos, violarlos, asesinarlos y hoy a 45 años estamos recordando aquellos sucesos en la ciudad de La Plata en este caso, pero que es muy representativo de muchas pibas y pibes que fueron secuestrados y me viene a la mente el negrito Avellaneda, 14 años, Pablito Yusti, 14 años y una larga lista que cayeron bajo el terrorismo de Estado. Primero que es un... estos aniversarios que nos conmueven, nos conmueven por la historia y nos conmueven por el presente, ¿no? Porque en nuestra militancia está la convicción y ese grito compañeras y compañeros es el grito venceremos. Así que de aquí en adelante sigamos en este mismo camino, que tengamos una... cada discusión como la que podemos tener hoy sea, compañeros y compañeras, sin darnos concesión en el debate, no debemos darnos concesión en el debate, pero sabiendo que la unidad del campo popular, unidad como la que tenemos, como la que entendemos nosotros, unidad en la acción y unidad en las propuestas, pero fundamentalmente unidad para llegar a ese día de victoria. Compañeras y compañeros, un abrazo muy, muy grande para las compañeras, para todos los compañeros de acá y de todo el país y de todo el nombre de toda nuestra sete autónoma, de cada trabajador y trabajadora. Gracias compañeras y compañeros.